Hola, les saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. La ciudad de Pasadena está invitando a sus residentes a una noche en la cual podrán disfrutar de comida, juegos y otras actividades familiares este próximo 2 de octubre. El motivo de esta reunión es para informar al público cómo prevenir crímenes, el uso de drogas y cómo mejorar la relación entre los residentes y el departamento de policía de esa ciudad. Si a usted le gustaría asistir o para más información puede llamar al número telefónico que ve en pantalla. Como siempre recuerde que tiene una cita mañana con su noticiero Telemundo Houston a las 5 de la mañana, seguido por Breves AM a las 6.26. Juntos somos Telemundo.